Esta bien mi amor, no te por eso más Si se acabó, me importa, más no te voy a dudar Eso es lo que yo siempre me animo Cada vez que terminas conmigo Me vuelvo pura uña y empecé a olvidar Te amo, te amo para estar en vuelo Para aceptar que terminamos Al gobierno, no si yo fuera mal Me vuelvo pura uña y empecé a olvidar Te amo, te amo para estar en vuelo Para aceptar que terminamos Para aceptar que terminamos Para aceptar que terminamos Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Quiero salir por años de loco Siempre me atras ¡Vamos! 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 ¡Vamos!